¿Cuánto crees que vale el pájaro más caro del mundo? ¿Algunos miles de dólares? ¿O quizás unos cientos de miles? Te sorprendería, pero su precio supera los 1.5 millones de dólares. Pero te sorprenderá mucho más saber qué tipo de aves y qué puede hacer. En este episodio te lo contaré y también sobre otras aves más caras del planeta. El episodio está organizado en orden ascendente de precio. El cardenal norteño, también conocido como cardenal rojo, es el primer pájaro de este episodio. Esta ave de cresta roja es originaria de Estados Unidos, donde ha sido elegida como símbolo oficial en hasta siete estados de América. El cardenal rojo también se encuentra en el sureste de Carada y México, y se encuentra tan al sur como al norte de Guatemala. El cardenal rojo es un ave de tamaño mediano, alcanza una longitud de 20 a 23 centímetros, una envergadura de aproximadamente 25 a 30 centímetros y un peso de hasta 45 a 50 gramos. La característica principal de esta ave es su color rojo. El cardenal rojo impresiona por su belleza y riqueza de coloración de sus plumas, y los machos son más brillantes que las hembras, que tienen una coloración más modesta y apagada, por lo que los más valorados son los machos cardenal rojo. Los coleccionistas y amantes de las aves, así como los ornitólogos dedicados al estudio de las aves, están dispuestos a pagar mucho dinero solo para obtener un cardenal rojo. El precio por un pájaro tan hermoso es bastante alto, alrededor de 800 dólares. ¿Qué pasará después si el primer pájaro del episodio ya es tan caro? Es increíble. Azul de montaña. Y a continuación tenemos este pájaro con una coloración igualmente hermosa. Una vez más, el nombre habla por sí solo. El pájaro azul de la montaña se distingue por su rica coloración azul. Y nuevamente los machos de estas aves se encuentran en una posición más ventajosa. El plumaje del macho es azul y el vientre es blanco. La hembra es de color gris con manchas azules en las alas, la cola y el cuerpo. El vientre de las hembras también es blanco, pero no es de la barriga lo que se valora, sino la coloración general. Y en este sentido, los machos del pájaro azul de las montañas son más deseables que las hembras. Tienen algunos otros rasgos en común con los cardenales rojos. Los pájaros azules de las montañas también son nativos de América. En verano, el ave vive en paisajes montañosos por encima de los 1.500 metros en el oeste de América del Norte, migrando en invierno a las tierras bajas o México. Los pájaros azules de las montañas anidan principalmente en Canadá. Una característica interesante de estos pájaros azules se puede llamar su capacidad de canto. El pájaro puede cantar canciones muy fuertes. No es de extrañar que los pájaros azules de las montañas sean tan valiosos por su belleza y sus habilidades vocales. Uno de esos pájaros puede costar 850 dólares. En algunos casos, no tienes que pagar por el ave. A menudo anidan cerca de las casas en América del Norte, por lo que puedes escucharlo totalmente gratis. Una vez más, nos quedamos en América del Norte, hogar de otra ave costosa, la tángara escarlata. Al igual que las aves anteriores, esta ave, cantora de la familia de las tángaras, se valora principalmente por su coloración inusual. La tángara escarlata se parece un poco al cardenal rojo en la coloración. El plumaje de la cabeza y el cuerpo es rojo y brillante, pero las alas y la cola son negras. En invierno, el plumaje del macho cambia a verde oliva, lo que le hace parecer una hembra, pero las alas y la cola siguen siendo negras. A pesar de su coloración brillante, la tángara escarlata es difícil de encontrar en un árbol, donde busca bayas, frutos, insectos, arañas y caracoles. El área de anidación de estas aves es el este de los Estados Unidos y el extremo sureste de Canadá. Las regiones de invernada se encuentran en América del Sur. La tángara escarlata vive en bosques, áreas boscosas, parques o jardines. La tángara escarlata es apreciada no solo por su coloración, sino también porque es bastante difícil de atrapar. Es por eso que los amantes de las aves están dispuestos a pagar hasta 900 dólares para convertirse en los dueños de esta belleza inusual y casi esquiva. Flamingos. ¿Sorprendido? Sí, resultó que los flamencos se encuentran entre las aves más caras del planeta. Aunque si lo piensas, no es tan sorprendente, porque el flamenco es legítimamente considerado una de las aves más hermosas del planeta. Los flamencos son comunes en África, el Caucaso, el Sudeste y Centro de Asia, así como en América del Sur y Central. Algunas especies de flamencos viven en el Caribe, especialmente populares, por supuesto, son los flamencos rosados, los más reconocibles de todos los demás individuos del género. Por cierto, ¿sabías que su color rosa se debe a su dieta? La comida de los flamencos consiste en pequeños crustáceos, larvas de insectos, gusanos, moluscos y algas que encuentran en aguas poco profundas. Su coloración rosada proviene de pequeños crustáceos rojos que contienen carotenoides. Es la coloración atractiva, así como la gracia de los flamencos, lo que los convierte en aves verdaderamente extraordinarias por la que la gente está dispuesta a pagar mucho dinero. A pesar de que estas hermosas aves generalmente no se mantienen como mascotas, los flamencos todavía se compran. Tal belleza cuesta alrededor de mil dólares. Muchos de ustedes probablemente no esperaban ver flamencos en este video, pero créanme, además hay muchas más aves inesperadas. Estén atentos para ver aves caras con elegantes picos, aprender sobre los loros más preciosos del planeta y, lo más importante, ver el pájaro más caro del mundo. Apuesto a que nunca adivinarás el líder de este episodio. Les prometo que no se van a aburrir. Vamos allá. Tucán Parece que todas las aves más caras del planeta se pueden encontrar en el hemisferio occidental. En cierto modo es cierto. Los tucanes, las siguientes aves más caras de este episodio, también se encuentran en Occidente. Se encuentran en toda América Central y del Sur, común desde el sur de México hasta el norte de Argentina, donde anidan en agujeros naturales o agujeros excavados por pájaros carpinteros. De hecho, los tucanes no son una especie en particular, sino toda una familia de aves del orden Pisiformes. Los científicos cuentan docenas de variedades de estas hermosas aves, pero de una forma u otra, todas parecen iguales. Algunos difieren solo en el color del pico. El pico, por cierto, es el principal rasgo distintivo de los tucanes. Y lo que estas especies tienen en común es que todas son muy hermosas. Los tucanes cuentan con una gran coloración, que está representada por una gama de colores brillantes. La coloración está dominada por el negro, el amarillo y el blanco. Es esta coloración brillante, así como los picos distintivos de los tucanes, lo que los convierte en aves deseables para muchos amantes de las aves. No solo deseables, sino también costosa. En promedio, un tucanco está alrededor de 5 mil dólares, pero algunos individuos se venden por más de 8 mil a 10 mil. Es increíble la cantidad. Guacamaya jacinto Y otro estadounidense en este episodio. El guacamayo jacinto es una de las especies de loros más grandes del mundo, así como una de las aves más caras del planeta. El loro vive en el noroeste, oeste y centro de Brasil, Bolivia y Paraguay. La especie se considera vulnerable debido al hecho de que la población silvestre estaba muy dañada. Estos lores, comenzaron a ser capturados masivamente y enviados a mercados en Europa y Asia, por lo que puedes encontrar estas aves no solo en América. Estos loros son muy populares. Los amantes de las aves se sienten atraídos por el hermoso color de estas aves y su gran tamaño. Estos loros alcanzan los 80 a 98 centímetros de longitud, y aproximadamente la mitad de la longitud se debe a la cola. Los guacamayos jacinto pesan alrededor de 1,5 kilogramos. La popularidad de estas aves también se vio afectada por la sensacional caricatura río en 2011, aunque no había guacamayos jacintos, sino guacamayos spigs. Estas aves también son amadas por su pico, que es particularmente poderoso. Los guacamayos jacintos pueden comer semillas y nueces fácilmente, sin pelar sus cáscaras. Incluso pueden partir un coco. No es de extrañar que un pájaro tan inusual se pueda vender solo por mucho dinero. Los individuos más baratos cuestan entre 1 y 2 mil dólares, y los mejores loros de esta especie se venden por entre 7 y 15 mil dólares. Y en raros casos, el precio puede llegar hasta los 40 mil dólares. Palma cacatúa Los loros son muy apreciados en el mercado. Un loro aún más caro es la cacatúa de palma, un loro grande de la familia de las cacatúas. Al igual que los guacamayos jacinto, estas aves son bastante grandes. Las cacatúas de palma pueden alcanzar los 70 a 80 centímetros de largo y pesar un kilogramo. Estos loros viven en Nueva Guinea y el norte de Australia. La coloración de las cacatúas de palma es negro carbón con un tono verde ceniciento. Hablando de color, esta hermosa ave, famosa por su creste y su pico largo, es capaz de cambiar de color. La mancha roja en la cabeza del loro puede cambiar de color cuando el pájaro está emocionado o experimenta otros cambios de humor. Esto es bastante exótico, ¿no? Pero mucho más genial es la longevidad de estas aves. Según los ornitólogos, estas aves pueden vivir hasta 90 años en cautiverio. Y aunque solo hay un poseedor del récord oficial de esta especie de ave que ha vivido con su dueño durante 56 años, esto sigue siendo muy bueno. Teniendo en cuenta todos estos hechos, queda claro por qué el precio de una de estas aves es de unos 16 mil dólares. Además, de un propietario gastará mucho dinero en el cuidado de una cacatúa de palma. Estos loros son muy quisquillosos. Y finalmente, el líder de este episodio, el pájaro más caro del planeta es la paloma. Eso es una sorpresa, ¿no? Si ya estás saliendo corriendo a la calle para empezar a cazar palomas y venderlas en una subasta, no lo hagas. Es poco probable que las palomas salvajes habituales te enriquezcan, porque el pájaro más caro es una paloma en particular. La paloma mensajera Las palomas mensajeras no cuentan con una apariencia hermosa, un plumaje inusual o características de pico increíbles. Sin embargo, tienen una historia fascinante. Estas palomas, en particular, solían ser palomas mensajeras. Son notables por su velocidad y tienen un buen sentido de la orientación. No es sorprendente que fueran los elegidos para participar en la correspondencia. Anteriormente, las palomas solían entregar el correo. En particular, las palomas fueron utilizadas activamente por los militares. Ahora estas palomas se utilizan en carreras de palomas. Las aves tienen que volar a una cierta distancia hasta su vivero. Usando esta distancia y el tiempo de vuelo, se calcula la velocidad del vuelo de cada paloma y luego se determina el ganador. Los ricos están ansiosos por conseguir una mejor paloma para poder ganar la competencia. Los criadores utilizan los deseos de los ricos y establecen precios altísimos para las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras bien entrenadas cuestan alrededor de 90 mil dólares, mientras que los verdaderos campeones se venden por una fortuna. En 2019, por ejemplo, una paloma mensajera de Flandes Occidental, llamada Armando, se vendió en una subasta por 1.25 millones de euros. El comprador era ciudadano de China. El increíble precio se debió a que Armando es considerado uno de los mejores en la historia de las carreras de palomas, además de ser el ganador de numerosos premios. Incluso tiene un apodo genial, el Lewis Hamilton de las palomas. Su apodo es en honor al famoso piloto de Fórmula 1. En 2020, otra paloma mensajera de Bélgica se vendió por 1.6 millones de euros. Era una hembra llamada New Kim. Una vez más, el comprador era ciudadano chino. Es sorprendente que los ricos estén dispuestos a pagar una cantidad tan grande de dinero por las palomas, pero sus caprichos son difícilmente comprensibles. Espero que las palomas hayan valido la pena y hayan hecho felices a los nuevos dueños con algunas victorias, al menos. Y eso es todo, chicos. ¿Qué pájaro de este episodio te gustaría tener como mascota? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.